En general, ante cualquier privación de libertad que pueda estar sufriendo una persona, cualquier persona puede acudir ante el juez de garantía para que incluso el juez de garantía pueda constituirse en el recinto donde pueda estar detenida e incluso disponer la libertad inmediata. Y justamente eso es lo que hemos estado haciendo y este tribunal lo hizo específicamente aquí el día lunes, la juez que está de turno esta semana, y ella se constituyó específicamente, como dice el acta respectiva, en la segunda comisaría de carabineros de Temuco, a las 21.30 horas aproximadamente, en conjunto con un defensor y con el fiscal que estaba de turno también, acudieron a la comisaría, examinaron la situación de todos los detenidos, nueve detenidos adolescentes, habían varios adultos, nueve adultos y una mujer. Y según lo que consta en el acta respectiva, luego examinaron la situación y el fiscal también luego examinaron las situaciones, se llevó en definitiva al convencimiento de que las situaciones por las que se les podría dirigir una imputación correspondían a una falta y en consecuencia todas esas personas quedaron en libertad. Pero lo importante acá, y para que se tenga claro, es que los jueces de garantía estamos ejerciendo la potestad que nos confiere el ordenamiento jurídico en el artículo 95 del Código Procesal Penal, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo como queda demostrado acá en esta situación, ante cualquier requerimiento que se ajuste a la norma legal pertinente. Para hacer frente a la mayor recarga laboral que conlleva la situación de público conocimiento en el país y la región, entre otras medidas, el juzgado de garantía de Temuco ha decidido implementar una segunda sala extraordinaria para apoyar la labor de control de detención.